Basta, 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 no sigáis, no sigáis. Ya sé que lo hacéis por animarme, gracias. No, en realidad es por hacer gracias un rato. Bueno, pero no, pero es que yo no quiero que os quedéis con la imagen de una nina triste, ¿eh? Por eso voy a despedirme haciendo lo que mejor sé. ¿El qué? ¿Abrir la boca como si fuera el túnel de una autopista? ¡No! Cantando. Micro, por favor. ¡Muy bien! 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 ¡Venga, Nina! Estoy preparada. ¡Tino, por favor! Ahora. No, ahora no. Esto es como más negro, ¿eh? ¿Se ve blavo? Sí, sí. ¿Puedo hacer la segunda voz? Sí. Venga, canta. ¿Y yo puedo también? Venga. Y aunque no nos vio ni el tatón Os pedimos perdón Tenemos nombres raros Y mi boca es un buzón Este año hemos sido de culo Me he quedado sin burro No me pillan ni en fama bailar Este año la hemos cagado Repescando ajeno Como hoy vamos a triunfar Este año hemos sido de culo Me he quedado sin burro No me pillan ni en fama bailar Este año no nos vio ni Cristo Porque estamos a Cristo Y oye que guapa es Pilar Bravo, bravo, viva Maravillosa Os quiero Os quiero Ahora no lo puedo levantar Viva el lumbago Os quiero Viva la música Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Bueno, pobrecita Nina Le ha durado menos su regreso a Ote Que lo que le dura el pelo liso Cuando se lo plancha